La infraestructura para el desarrollo, la inversión de la obra pública en el territorio provincial es de 283.284 millones, más de 1.305 obras que tenemos en marcha en todos los rincones de la provincia. Estamos llevando adelante también el mayor programa de la historia en nuestra provincia en el acceso al agua potable y al sistema de saneamiento. Y en materia gasífera, ya contamos con los acuerdos firmados, con el compromiso con la Secretaría de Energía de la Nación para avanzar en toda la provincia con cuatro obras en esta primera etapa. En materia de energía, 210 proyectos estructurales de mejora y de ampliación de la red, más de 8.000 millones de inversión. En estos dos años, invertimos más de 33.800 millones en equipamientos, insumos, recursos humanos y en infraestructura hospitalaria para enfrentar la pandemia. Los laboratorios de biología molecular, yendo a ese proceso de descentralización, de dos que teníamos allá en 2019, uno en Rosario y otro en Santa Fe, donde se derivaban todas las muestras, hoy pasamos a tener 9. El acceso a la vivienda es una problemática que estamos abordando conjuntamente con la Nación. En los dos últimos años, otorgamos más de 2.000 soluciones habitacionales a través de diferentes programas. Actualmente, estamos construyendo 10.713 soluciones habitacionales con una inversión de 47.000 millones de pesos. Tenemos proyectadas iniciar otras 5.000 en el transcurso de 2022. Tenemos una clara decisión política de discutir los alcances de la postergada autonomía municipal. Incluyendo también la discusión de la duración de los mandatos comunales en la extensión de dos a cuatro años. Este periodo es el de mayor distribución de recursos a municipios y comunas. No solo nos hacemos cargo de lo que nos toca, sino también asumimos y cuando asumimos nos hicimos cargo de las deudas con municipios y comunas.